¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a traer la review de todos los juegos que ya saqué con platino en Playstation Vita El más reciente fue Dragon Quest Valdez que saqué en platino justamente ayer por la noche que estaba jugando otra vez las últimas misiones y por fin pude sacar el platino El siguiente juego es Muramasa Rebirth que en noviembre saqué el platino que fue el platino que más me ha costado de todos los juegos que he jugado porque tienes que pasar todos los modos de dificultad pasar todos los jefes y sin sufrir ningún daño en el modo furia luego se los mostraré El siguiente juego es Miracle Girls Festival para Playstation Vita también que este trofeo no fue tan difícil solo fue jugar canciones, pasarlas todas de generación para atrás pasar canciones y... nada, completar mini-event que se te piden es como el Hatsune Miku Project Direct pero con un platino 10 veces más sencillo y el último que fue en junio del año anterior el Lego Batman 2 para Playstation Vita también este juego estuvo más complicado porque este juego lo tenía desde hace varios tiempo fue de los primeros juegos que tuve con la consola y este juego si estuvo difícil en cuestión de desbloquear a todos y cada uno de los personajes completar todas las misiones al 100% y lo que sea todos estos juegos están muy entretenidos lo único malo es que este nunca va a salir de Japón este, si no mal recuerdo, habían dicho en la Tokyo Game Show del año pasado que no se iba a estrenar en Occidente debido a derechos que los mismos autores del juego no querían y este juego fue desde hace mucho tiempo me lo regaló una ex novia se la dio un poquito la cámara ahí está este juego me lo regaló una ex novia hace varios tiempos justamente dos semanas antes de que rompiéramos pero bueno fue un videojuego de regalo nunca se lo iba a devolver yo le regalé cosas muy caras y este juego como lo había mostrado en una review lo compré a través de Amazon Estados Unidos cuando el dólar estaba todavía muy barato este juego si no mal recuerdo me costó como 800 pesos porque mi tía la que me lo trajo en sí me dijo que eso era lo que el equivalente en pesos mexicanos y bien pasemos con las demostraciones de cada juego y aquí estamos en mi lista de trofeos del Playstation Vita aquí está Dragon Quest Valiens ya completado al 100% completé todas las misiones concedido por obtener los demás trofeos artista en fuga que es simplemente un logro que se te da al inicio por salir del primer nivel bueno es un calabozo estos trofeos fueron los que más me costaron estos 4 de oro que es completar cada uno de los 4 mundos que hay al 100% consiguiendo todos los materiales que se te piden terminando el nivel en cierto tiempo y la verdad este último el de Titan de Travena fue el más difícil de todos porque los demás los completé en un día ya claro después de haber pasado al juego como 5 o 6 veces distintas y ya sabía que hacer las misiones porque el juego lo tengo en japonés aunque los trofeos estén en español y los demás trofeos minero enemigo epicurero épico arquitecto hacer hacer rimo fan de accesorios decorador superior super goleador machaca monstruos artesano hábil maestro de planos titán de Travena virrey de Váñen Váñen Grande de Galeburgo regidor de Rimuldar conquistador de Canteria torrero de Travena bastión de Váñen 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 guardia de Galeburgo redentor de Rimuldar custodio de Canteria constructor novato artista en fuga y perfeccionista que este es el platino del juego y ahí está estoy grabando este video el día 27 y lo obtuve justamente el día 26 o sea ayer a las 10 y media porque estaba jugando estaba tan entretenido que me importó no me importó nada a la hora ya estaba a punto de sacar el platino el siguiente trofeo que les mostré es el de Miracle Girls Festival que este si estuvo muy fácil de conseguir lo conseguí en muy poco tiempo que son trofeos de que te ganas por pasar canciones pasar todas las canciones que también era un requisito obtener ciertas cosas especiales del mismo juego y etc el que sigue es el de Lego Batman 2 que ahí está héroe completo noche de micrófono abierto las bromas no se pagan persecución en el laberinto baja con deshonor la fórmula ganadora carretera de la ruina críticas desconstructivas clase de vuelo detrás de líneas enemigas viajero frecuente héroe de entrenamiento traición OPA hostil liga de la justicia reúnanse teoría del big ladrillo la pesadilla de mi vida todo cambia grabación valiosa escopeta correr el riesgo murciélago sinal siamés aires familiares héroe auténtico paquete de arranque ladrillo por ladrillo super amigos mala influencia aturdimiento irrompible jugador más valioso hoy se ha hecho justicia todos estos trofeos han sido muy fáciles de conseguir pasando el juego en todas las misiones y en cada misión hay personajes escondidos y eso fue lo más problemático de todo también tengo otros trofeos como los del Hatsune Miku proyectiva F y F-Second desenran Kagura Sonic Generations Dokuro South Park la vara de la verdad juegos de Playstation 3 y del mismo Playstation Vita del G-Stars Victory versus el Freedom Wars que estos dos el Freedom Wars y el Grim Fandango los pude conseguir a través de la Playstation Plus que esos juegos estuvo bien de regalo ya hace mucho y yo tenía la Playstation Plus y yo tenía la Playstation Plus de momento tres meses si no mal recuerdo también tengo el platino del Playstation All Stars Battle Royale voy a tener el platino del Garden Warfare 2 también el de Valkyrie Drive ya tengo el Platino ya tengo el Platino de Garden Warfare 2 el de Gravity Rush el One Piece que hizo como eso aún no lo tengo pero lo tengo muy avanzado también tengo el de Muramas a Revirt que este juego fue de los que más me costó el Platino eso sin contar que también tiene trofeos extra de contenido descargable eso lo obtuve del juego normal y los trofeos son Master of the Oboro Style Ninja Dog A Boy and His Kitsune Nothing Ventured Godiva She's Not Ghost of the Past The Maid of Narukami Battlefield on the Damien The Dragon God of Mount Fuji Born again and again and again A New Hope Valkyrie Arise You've Got No Soul The Devil's Warhouse It's Not The Sword That Kills Who He Does Is Boring Machavenilán Betraya Word in Hill Is My Sword Stairway to Heaven In Buddha In Buddha Infinity Mercy Beware the Words of the Math Es No El Nombre Completo Arend We Precious Secret Arts FTW Literally Kerouac Has Nothing On You That's Petra Steam Change In Managent Horse Person Doors From The Depths Of Our Lear Evil Only Horse If You Let It Tears Swords No Hammers 665 And A Half Won't Do That's The Spirit Ariel It's It's That You 108 Swords Of Destiny Oboro Shmo-Boro Accessories For Every Occasion You're Already Fit Can't You Go Any Faster But I Only Have To Hunt You Evil Capes Thousand Flowers Of Darkness And Access Ascendancy Of Theobor Style Son Todos Los Trofeos De Este Juego Un Juego Muy Entretenido La Verdad También Tengo Otros Juegos No Tengo Tengo 16 Platinos De Momento Y Quiero Sacarme Más Varios Juegos Los Perdí Gracias A Que Ya No Tenía La Playstation Plus Y Bien Pasemos A Los Juegos En Si Bien Este Es Dragon Quest Valvers En Su Edición Japonesa En Los Juegos Siempre Aparecen Estos Avisos Como De Cuando Ya Sientas Algo Raro En Los Ojos Sientas Cansancio En La Vista O Estés Forzando También La Vista Que Apagues La Consola Y Descans Por Unos Momentos Esta El Simbolo De Cargando Ya Se Vean Los Golems Los Fantasmas Los Slimes Me Lo Pondré Aquí En La Pierna Para Que Pude Que Se Vea Mejor Vamos A Sustenerlo Con La Otra Manda Y Ese Es Nuestro Personaje Le Podemos Dar El Nombre Que Queremos Este Juego Es Como El Minecraft Pero Para Los Otakus Porque Este Juego Es Casi Idéntico A Minecraft Lo Unico Que Cambia Es Que Este Tiene Modo Historia Para Las Construcciones Te Dan Planos Específicos Y Si No Haces Lo Que El Plano Te Indica No Puedes Construir Nada También Estare Trayendo Gameplays De Este Juego En Algún Tiempo De Que Consiga Algo Mejor Que Mi Telefono Para Grabar Para Que Tenga Mejor Calidad De Este Juego Y De Este Juego De Este Juego Es Para Específicos Arriba Atene Como Verán Ya Tengo Las Medallas Las Medallas De Oro De Cada Misión De Merkido Rimuldar Mayra Garaya Y Radatomo Y si se los muestro más detalladamente Aquí está Challenging o desafíos Del mismo mundo este El primero es completar el juego En 20 días Solo Merkiro El segundo es Llegar a tener tu base nivel 5 El tercero es matar a los 3 dragones Y el penúltimo es hacer El jardín de Merkiro Y el último No recuerdo que era Pero creo que era encontrar un ciudadano que es Slime En el segundo mundo que es Rimuldar Es completar el nivel en 30 días Tener tu base nivel 5 No enfoca bien esta cosa Este El penúltimo es Matar al rey Al rey Slime El de Amedio no me acuerdo que era Y ni el último no me acuerdo que era Pero Cuando ya haga los gameplays Trataré de Hacerme Bueno de jugar en la otra cuenta japonesa Porque también tengo cosas descargadas en esa Y mostrarles Misión por misión El tercero es Maraya Garaya Y es completar el mundo en 30 días Subir tu base a nivel 5 Darle Como decirlo Como consolar al Al gran Bueno a la bestia gigante Que es como un troll gigante El penúltimo es como Destrozar a los dos ogros Y a los dos trolls Y el último es Conseguir el 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 mapa Y construir el Super Spa Genial Misiones muy fáciles Este último Si fue lo difícil La primera misión Estuvo fácil Que es Completar el nivel En 30 días Si lo pude En 29 días Exactos Subir tu base a nivel 4 Que en este mundo Para subir tu base Lo máximo que puede ser Es llegar a nivel 4 El otro Buscar No Es derrotar al Rey Al Rey oscuro Sin ningún tipo de armadura Así Básicamente Desnudo Sin nada Que poner El tercero Es encontrar La espada Legendaria Que es Que es una Dungeon gigante Que está muy difícil Y necesitar de mucho Y el otro Era de hablar Con el Rey Slime Para que te diera El cuadro De los recuerdos O algo así Dice Pero el de medias El de derrotar al Rey Sin nada De armadura Me costó Demasiado Tuve que salir Del juego Marcar puntos De guardado Varias cosas Y ahora les haré Como una mini Demostración Del juego Este juego Este juego Salió Inicios del año Pasado Y salió Aquí en Occidente A mediados Como entre Septiembre Octubre Y Noviembre Salió Este juego Aquí En Occidente Maldito sea No Tengo que ir a dormir Aunque sea en una cama O algo Este juego Con la cuenta Es con la barra De vida Que es HP El nivel De tu campamento Que es El nivel Cuatro El máximo La barra De comida Que así Se parece A Minecraft Esto si no lo tiene Que es como Una brújula Y en el centro Es un indicador De el tiempo En este caso Estamos de noche El personaje Es Este O se puede O se puede dormir O se puede dormir O se puede dormir Este es mi campamento Ya está a nivel máximo Esto es como la sala del trono Esta es la princesa Esto es una casa normal Donde está mi portal Como un restaurante pequeño El cuarto del curandero Un cuarto que hice solo para completar la misión de conseguir 50 planos distintos Este es como un baño La sala de cofres El Y mi cuarto Y este juego Es muy Entretenido En mi caso Me gustó mucho más Que Minecraft Y esta maldita cosa Que no enfoca bien Y así es todo más diferente Y aquí La capacidad máxima De objetos Que puedes tener en tu inventario Que es esta barrica de aquí Es de 99 Así que está mucho mejor Puedes tener más cosas Y aquí No hay muchas cosas cuadradas Porque en Minecraft Todo es cuadrado Piedras Árboles Todo es cuadrado Aquí no Tiene mejor textura Que Minecraft Bien Este fue Dragon Quest Valdez Ahora pasamos con el siguiente juego Ahora pasamos con Muramas Arrebit Que es un juego De exploración En 2D Con gráficos Muy buenos Este juego Es de los mejores De la consola Ahí está Ahí está la marca De los creadores Marvelous Estuvo también Involucrado Bueno en este juego Bueno en este juego Puede hacer dos partidas Bueno en este caso Yo tengo esta Ya tengo todas las espadas Y jugué 16 horas Con 2 minutos Y en este juego Y en este juego Puedes coger hasta la dificultad Que es en leyenda Pero ya lo tengo Pero ya lo tengo muy preparado Tengo todas las espadas Y las monedas Con Momohime Ya la tengo al máximo nivel 99 En vida 9328 He jugado 10 horas Y 11 minutos Con ella Y he ganado 22 Ryo Que son monedas de oro Y 2909 monedas normales Y ahí dice Pandemonium Of Theobora Style Y bueno Este fue así Tratara de conseguir Algunos enemigos Y poner esto Es que jugar con una sola mano Esta medio difícil Y es así Nivel máximo Son Es de exploración este juego Y la verdad Esta muy bueno Si tienen Playstation Vita Y tienen los recursos Para comprarse este juego Se los recomiendo bastante Y esto fue todo Para este juego Ahora pasamos con el siguiente Bien Ahora pasamos con Miracle Girls Festival En este juego No les podré dar Como una mini review Dejen los ojos Este juego es rítmico Está muy Está muy entretenido Cuando no tienen nada que hacer Porque este juego No ocupa conexión a internet Y mejor me evito Un strike Por copia ride No les podré mostrar Las canciones Este juego Está hecho Con el mismo motor Gráfico Del Project Diva X También cuenta Con mini request Que es completar El juego En todas las dificultades También Jugar los modos especiales Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A lo mejor me puedo hacer Las canciones completas Que eso está más fácil De cantarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 22 canciones en total Pero todas muy buenas Este Duran casi 7 minutos Cada canción En su modo completo Y en el modo normal Solo duran como Un minuto 30 30 segundos A lo mucho Porque es la mitad De la canción Ya toda recortada Ya es especial Para conseguir Los especiales Se me olvida Que para salir De este De aquí Los botones Son Cambian entre Círculo Y X Porque ahora Círculo En todos japoneses Está Y X Es como para Avanzar Hacia atrás Está en la colección Ya la tengo Al 100% Porque en ese juego También puedes comprar Como figuras De los mismos personajes Y ya las tengo Todas Y por lo mismo Los creadores Pusieron partes En inglés Para cuando Jueguen Como sabían Que no iban a salir De Japón Lo iban a estar Comprando más En Estados Unidos Y va a ser Encargada Desde Japón Bien Miracle Girls Festival Ahora pasamos Con el siguiente Y último juego Y bien El último juego Que les mostraré Será Lego Batman 2 DC Super Heroes A ver si puedo Encontrar El modo De la partida Aquí está Aquí tengo Aquí tengo Mi primera partida Que está Al 100% Que he jugado 18 horas Para poder Conseguir El 100% Y es un jueguito Casual Muy entretenido Ya tengo Todos los personajes Todas las meses Pasadas al 100% Batman 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 Todos los trajes Cuando no tienes Un traje Te aparece Como un signo De interrogación Ahí Y un círculo Blanco Pero como verán Ya tengo Todos los personajes Ya está El juego Al 100% Pasado Me costó Mucho Conseguir A todos Los personajes Pero bueno Conseguí Ya el platino También Estos regalos Son para enviar Entre amigos Estos son códigos Escenas De la historia Ya las tengo Todas Consejos Grabaciones También las tengo Todas A ver Deja Se lo muestro Desde el principio Uno Dos La tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y a lo mejor Ustedes vayan Leíndo Son 14 También cuenta Con más cosas Este juego Estos son Los extra Como Potenciadoras Que te dan Ya los tengo También todos El multiplicador De piezas Multiplicador Por cuatro Por seis Por ocho Por diez El detector De ladrillos rojos Detector De mini kits Regenerador De corazones Invencibilidad Imán De piezas Super matones Construcción Rápida Cabezas Grandes Experto Pueden agarrar Multiplicador De pies Bueno Ya son todos Y Bueno Ya pasamos al final Bien Si les gusto El video Por favor Denle a like Suscribanse Si son nuevos En mi canal Voy a estar subiendo Videos Tres veces a la semana Esta semana Subí varios Porque La semana pasada No pude subir Muchos videos Bien Compartan con sus amigos Suscribanse Denle un gran like Eso siempre me ayuda mucho Y nos vemos Hasta un próximo video C ca 거예요 No se va a estar julgando No hay Queismas Lo Sonido Salido Un próximo video Patro Y nos vemos A mi Sabina